Miren esta noticia, dice, ¿podría Trump sacar a Estados Unidos de la OTAN? Atención, dice, no está claro que Donald Trump pueda sacar a Estados Unidos de la OTAN, pero sí tendría mecanismos para sabotearla. El expresidente ha afirmado el pasado 11 de febrero que, si vuelve a la Casa Blanca, animará a Rusia a atacar a los miembros de la alianza que no gasten lo suficiente en defensa. Solo 11 de los 31 países de la organización cumplieron en 2023 con el compromiso de dedicar un 2% de PIB a defensa. España es el tercero que menos invierte, con 1,26. El magnate republicano ha amenazado con romper el principio de defensa mutua de la OTAN y su asesor de seguridad nacional, el señor Bolton, surgió que retirará a Estados Unidos de la alianza si gana las elecciones presidenciales. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido amigo, muy buenas noches. Bueno, Donald Trump, más que salirse de la OTAN, lo que está diciendo es que todos tienen que apoyar el hombro, que no puede ser Estados Unidos el que esté llevando el peso de la OTAN constantemente y que haya países, por ejemplo, como España, que no cumplan ni los mínimos de inversión. Bueno, es cierto que hay un grupo de países de la OTAN, entre ellos España, porque tiene apenas el 1% del PIB, que es un gasto prácticamente ridículo. El que mantiene la mayoría de los gastos de la OTAN es precisamente Estados Unidos. Es una nación que, por ejemplo, no tiene prácticamente seguridad social y siempre se han quejado con respecto a los europeos de que nos están pagando la seguridad. Pero, por otro lado, hay que reconocer que hay un porcentaje cada vez más importante, el voto republicano, que tiene un rechazo hacia la OTAN, como un instrumento beligerante, que, por ejemplo, en el caso de Ucrania ha tenido una posición bastante controvertida, que supone también mucho gasto para Estados Unidos en un contexto de crisis económica, y realmente lo ven como un instrumento internacional belicista al servicio de la industria armamentística. Ese porcentaje de votos republicano cada vez es mayor que el ciento. O sea, a mí no me extraña nada que llegara un momento en que el presidente Trump, en un segundo mandato a partir de 2024, no es que disolviera la OTAN, pero claro, si sale a Estados Unidos la OTAN no tiene ningún sentido, porque ellos pagan la mayoría de esos gastos, ¿no? Pero no se sienten cómodos con los aliados que tienen. Además, ya hemos visto que Biden ha sido una política belicista muy controvertida, la huida que hicieron de Afganistán, el caso de Ucrania, donde cada vez mayor el voto republicano creciente, contrario al papel y sobre todo ese gasto desorbitado en ese conflicto que no tiene solución, y que al final ven la OTAN como un club de jetas que se han instalado ahí, y que, bueno, que se han dedicado, ya vimos cuando en el año 90, creo que fue en el año 96, Solana ordenó bombardear Belgrado, por ejemplo. O sea, las posiciones o las actuaciones de la OTAN, tanto en Libia como en Irak como en Siria, son muy controvertidas. Y la sociedad estadounidense está despertando y no quiere posiciones beligerantes o belicistas o armamentísticas. Hay mucho votante estadounidense que vota a Trump, al Partido Republicano, que quiere centrarse en sus problemas domésticos, que no son pocos, y más que más aventuras de guerras que al final acaban en desastres internacionales. ¿Usted cree que si desapareciera la OTAN Europa directamente se caería a merced de los enemigos externos? Yo creo que no. Yo creo que lo que tiene que hacer la Unión Europea es, en un mundo multipolar, aceptar su propia defensa, adoptar posiciones geostratégicas o geopolíticas que nos interesen, y ya está, y nada más. Igual que las tiene, por ejemplo, Turquía, que está en la OTAN, pero tiene una posición, o Hungría, una posición neutra con respecto a la cuestión de Rusia. Lo que no podemos tolerar es una OTAN belicista que acose a otros países, como en el caso de Rusia, y ya hemos visto, extendernos a Finlandia, extendernos a terceros países, ¿para qué? Si al final, más o menos estamos condenados a entendernos, y al final lo que no podemos ser es un esclavo político de un Biden, un partido demócrata absolutamente belicista, que nos quiera arrastrar un conflicto que no nos interesa ni políticamente ni económicamente. Alemania está en recesión, ¿de qué le ha servido estar en la OTAN? Todo por cortar relaciones con Rusia. Entonces, Europa lo que tiene es recobrar su propio destino y tener sus propias alianzas basadas en su propio interés. Desde la Primera Guerra Mundial, Europa es una colonia de Estados Unidos. Trámese, yo creo que es el único que puede integrar al mundo estadounidense en un mundo multipolar, donde, lo queramos o no, pues surgen nuevos operadores como la China, India, Rusia, Brasil, que acá tiene mayor importancia. Pero seguir nosotros de perritos falderos de los yanquis, pues al final nos conduce a la irrelevancia, que es, por ejemplo, el papel que tiene ahora mismo España en el contexto internacional. Señor Rocafort, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, un fuerte abrazo. Jesús Ángel, buenas noches. Gracias.